Ayer yo les había comentado algo en relación al efecto a nivel del sistema nervioso central del dextrometrofán, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, pues resulta ser que si era, por lo que investigué, si es, no funciona lo que les comenté. Lo voy a explicar rápidamente. Las personas que beben alcohol con mucha frecuencia llegan a tener un efecto antagonista en estos receptores que yo les comenté ayer que se llaman receptores de N-metil de aspartato, ¿se acuerdan? Que les dije que había 2S y otros que eran derivados del ácido aminopropiónico o AMPA. O sea, unos los van a ver como NMDA y otros los van a ver como AMPA. Entonces, yo les había comentado que el antagonismo de esos receptores se utiliza en cierto tipo de medicamentos que tratan de proteger las neuronas con el objeto de evitar... que estas neuronas se puedan dañar. De hecho, les comenté yo que existen algunos trabajos en los cuales el dextrometrofán se utiliza en pacientes que tienen N-VC, ¿no? Bueno, entonces esto lo pongo como preámbulo porque lo que se ha visto es que el dextrometrofán tiene un efecto igual de antagonista de los receptores de N-metil de arginina. Y entonces eso explica el porqué, aunque tienen que ser en dosis considerablemente elevadas, es decir, no es solamente una cucharadita de dextrometrofán, sino son dosis muy elevadas. Entonces, los pacientes tienden a utilizar ese medicamento para simular los efectos de la intoxicación por alcohol. ¿Se me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor, aquí estamos. Ok, entonces la pregunta de ella es que era el porqué se utilizaba con el alcohol, el dextrometrofán. Es porque va a tener un efecto sinérgico sobre unos receptores a nivel del sistema nervioso central, que son los que yo les comentaba hace un momento. Muchas gracias, doctor. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que sí hice mi tarea, ¿va? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Ok, listo. Entonces, ahora sí ya terminaríamos con lo de los esteroides y los agonistas del eucotrieno. Y ya me compartieron el caso clínico de la de la de los trastornos hormonales, ¿no? Sí, doctor. Ahí voy. ¿Pantallas están? Por favor. Ya, ya puedes, creo. Ahí se ve. Perfecto. Listo, ¿sí se ve bien? Sí. Muy bien. Bueno, este... Pues, continuaría yo. Nos habíamos quedado en los antiinflamatorios videos. Y pues, para comenzar esto, se van a dividir en dos. En los que pueden ser inhalados, como es la becloetasoma y la budesonida y pluticasona. Y en otro grupo vamos a tener los sistémicos, que pues van a ser la premisona y la metilprefnisolona. Este, normalmente estos, bueno, van a ser los fármacos de piedra angular que se van a utilizar, pues, como tratamiento de control para el asma. Y pues, este, la importancia de los inhalados es que, bueno, se van a preferir el tratamiento con los corticoesteroides inhalados, ya que, este, de esta manera se puede evitar toda, este, la gama de defectos adversos que en un momento les platicaré cuáles son. Este, que se puede dar con, por ejemplo, con el grupo de los sistémicos. Y pues, este, los sistémicos, a diferencia de los inhalados, se van a utilizar más... Este, como tratamiento de retención, y pues, este, sí, eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí para hablarles, este, bien de cómo funcionan los corticoesteroides, pues, en su mecanismo de acción, este, va a estar que va a inhibir la formación de citocinas, este, especialmente aquellas, todas aquellas que sean producidas por los mecanismos de H2, como son, este, pues, la interleucina 4 y 5, principalmente, son las que nos va a interesar que sean inhibidas, ya que, este, al inhibir esta producción de citocinas, pues, este, no se va a poder, este, reclutar a los eucinófilos, que son los que, este, pues, principalmente causan, este, la fisiopatología del asma. Y, pues, también, este, va a inhibir la síntesis de la inmunoglobulina E, así como también van a inhibir, este, alaco, alacox-2, de la coenzima, este, ah, bueno, van a inhibir alacox-2, y con esto se va a disminuir también la producción de los vasodilatadores, como son las prostaglandinas E2 y E2, este, también, este, se puede llegar a inhibir la síntesis de la interleucina 3, que esta va a regular, este, la producción de los mastocitos, sin embargo, este efecto no se va a ver ya hasta que se lleva a un tratamiento prolongado con los corticosteroides, debido a que los mastocitos, pues, ellos ya tienen la, la histamina en sus grándulas, ya la tienen, este, prefabricada, por decirlo así, y nada más necesitan liberarla. Entonces, aunque inhiba la producción de histamina, la verdad es que los mastocitos pueden seguir liberándola, y, realmente, el efecto en los mastocitos no se va a ver hasta que ya lleve, pues, varias semanas, este, con el tratamiento de corticosteroides. Y, pues, otra, para la alza, este, los receptores, la expresión de los receptores agroalérgicos, beta-2, este, como sabemos, pues, los corticosteroides, este, su mecanismo de acción lo van a llevar mediante la regulación de la, de la expresión de los genes, este, directamente en el núcleo, y, debido a esto, también pueden regular a la alza, pues, la expresión de estos receptores. Y, bueno, sus indicaciones, ya les había comentado previamente, que, pues, se va a utilizar en el control del asma, este, ya que puede mejorar, o, bueno, puede disminuir, este, la intensidad de los síntomas en el asma, también, este, va a mejorar, este, los resultados en las pruebas de calibre de las vías respiratorias, que se puede, bueno, esto puede ser observable en las espirometrías, este, también, este va a reducir lo que es la reactividad bronquial y la frecuencia de exacerbaciones, es por eso que se utiliza para su control, y, pues, obviamente, si se reduce la frecuencia de exacerbaciones, pues, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes asmáticos. Este, como contraindicaciones, pues, este, en caso de que, a lo mejor el paciente tenga alergia a alguno de los componentes de los corticosteroides, de los fármacos, este, pues, no se puede administrar, este, pacientes también con trastornos de inmostasia, epistaxis y rinitis atrófica, no se van a poder utilizar. Y, este, también, este, los corticosteroides, pues, por ejemplo, los inhalados, se ha visto que, este, uno de los efectos adversos es que pueden, este, presentar una candidiosis orofaringia, debido a que algunas partículas de estos corticosteroides, pues, se, si no se utilizan bien, este, pues, se puede quedar varias de estas partículas en lo que es la orofaringia, y, pues, esto puede resultar en una inmunosupresión de, como ya habíamos visto, de las limpositos TH2, que son, este, ellos son esenciales para el control, pues, de todas las glucosis. Y, pues, debido a que va a haber esta inmunosupresión, es bastante común que, por ejemplo, encontrar candidiosis orofaringia. Y, por esto mismo, tampoco no se deben utilizar los corticosteroides sistémicos en caso de que el paciente ya, ya se sepa que tiene una micosis, este, en alguna, pues, parte del cuerpo. Entonces, este, otros efectos adversos que podemos encontrar, pues, con el uso de los corticosteroides inhalados, puede haber una irritación faringea, así como una disfonía, porque, pues, también se puede depositar, este, en las, este, cuerdas vocales. Y, este, esta, la frecuencia de los efectos adversos puede disminuir al utilizar, pues, los dispositivos espaciadores que van a reducir la acumulación del fármaco, pues, como ya había dicho, en la bucofaringe. Y, pues, también la, van a ayudar a que esta acumulación, pues, aumente en las vías respiratorias, que es principalmente donde va a ser necesario que llegue. Y, bueno, ya les había mencionado que, este, la candidiasis bucofaringia es bastante común. Y, entre algunas recomendaciones que le pueden decir al paciente que está utilizando los corticosteroides inhalados, es que, este, después de usarlo, puede realizar enjuagues, ah, bucales con agua, para que, pues, aunque, intentar limpiar o barrer un poco, este, pues, los residuos de corticosteroides que quedaron en la boca. Siguiente. Y, bueno, ahora vamos a hablar sobre, eh, lo. Sí, puedo, puedo intervenir, chicos. Bueno, bueno. Bueno. Sí, doctor. Sí, doctor, adelante, por favor. Excelente. Bueno, hay, hay, hay algunos detalles importantes. El detalle número uno es que los esteroides, en algunos estudios, a diferencia de los, agonistas beta-parasimpaticolíticos que vimos ayer, estos medicamentos, eh, sí han demostrado que disminuyen la frecuencia de las exacerbaciones. Si ustedes se acuerdan, el día de ayer yo les había comentado que había distintas metas terapéuticas, que una evidentemente era, eh, generar la broncodilatación, eh, pero que la otra era que el paciente tuviera menos frecuencia de exacerbaciones. Bueno, esto lo comento porque los esteroides sí han demostrado en algunos estudios que hay una disminución en la frecuencia de las descompensaciones o exacerbaciones de las, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solamente en el asma. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que dentro de la fisiopatogenia del asma hay una diferencia muy importante en relación a la fisiopatogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, denuncia 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 perdón chicos, entonces decía yo que había una diferencia importante en la fisiopatogenia entonces en el caso del asma, obviamente como es un proceso inflamatorio, eh, que en el que intervienen principalmente las células T, eh, eh, los los asinófilos, la inmunoglobulina E y los mastocitos, entonces el esteroide tiene un efecto importante dentro de esa fisiopatogenia, sin embargo en los pacientes con EPOC si ustedes recuerdan cuando tomaron sus clases al respecto de neumología o llevaron el módulo de neumología ustedes saben que ahí hay un proceso donde las células que intervienen en la destrucción del parénchima que esto trae como consecuencia la sección de los asinos, si ustedes recuerdan ahí intervienen más los neutrófilos e intervienen varias enzimas que se llaman metaloproteinazas que estas enzimas lo que hacen es que empiezan a degradar o a destruir parte del parénchima pulmonar y esto explica por qué los pacientes con antizema pulmonar tienen destrucción de distinta forma que seguramente ustedes también lo vieron que una se llama centroacinar y otra que se llama panacinar entonces esto lo comento porque aunque no viene en su programa una tendencia actual es utilizar o mejor dicho más que utilizar es desarrollar medicamentos para la prevención del EPOC que tratan de inhibir tanto la migración de neutrófilos como la activación de estas metaloproteinazas lo cual trae ya como consecuencia disminuir la inflamación y disminuir la destrucción del parénchima pulmonar entonces esto sí es importante diferenciarlo que una cosa es el tipo de manejo del esteroide en el paciente con asma y otra cosa es el tipo de medicamentos para inhibir la inflamación en pacientes que pueden tener EPOC ¿sí se entendió? Sí, doctor Sí, doctor Excelente Excelente, venga Gracias, doctor Bueno, gracias, doctor Ahora les voy a hablar sobre el monte Lucas para explicarles su mecanismo de acción vamos a recordar que existen los receptores de leucotrienos leucotrienos y steinílicos en este caso el que nos va a importar es el tipo 1 que se va a encontrar en las vías respiratorias y estos se han relacionado con la fisiopatología del asma y la rinitis alérgica en cuanto al asma los leucotrienos van a mediar la broncoconstricción la secreción de mucosa y un aumento en la permeabilidad vascular la rinitis alérgica este receptor de leucotrieno va a liberar se va a liberar en la mucosa nasal cuando hay exposición a los alérgicos entonces para que entendamos un poquito más lo del mecanismo de acción el monte Lucas va a ser un antagonista del receptor CIS-LT1 que va a ser va a tener mucha selectividad a este tipo de de receptor aunque también había leído que puede inhibir la broncoconstricción de otro tipo de de receptor como bueno igual de leucotrienos pero va a ser el LTD4 en cuanto a sus indicaciones se va a tener que puede tratarse el asma pero de manera adicional en los pacientes que en la que el asma va a ser persistente de leva moderada y cuando no estén bien controlados adecuadamente con corticoesteroides y también a los que los betas agonistas de acción corta no permitan igual un control adecuado del asma también en la rinitis alérgica se puede proporcionar este medicamento para que el paciente tenga un alivio sintomático otra de sus indicaciones que encontré es que se puede dar en la profilaxis del asma cuando esta se trata de una broncoconstricción que sea inducida por el ejercicio también es importante que no se debe sustituir de forma brusca los corticoesteroides inhalados por el Montelucast y también hay que indicarle al paciente que nunca debe tratar una crisis aguda con este medicamento sino con el que ya le haya especificado el médico bueno un corticoesteroide en cuanto a las contraindicaciones vamos a tener que va a haber una hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes es importante a considerar que el excipiente va a contener lactosa por lo tanto los pacientes con intolerancia hereditaria a la lactosa o insuficiencia de lab no deben tomar este medicamento y en los efectos adversos vamos a tener que la más frecuente bueno o eso eso leí que van a ser las infecciones de vías respiratorias altas también vamos a tener diarrea náuseas vómito niveles elevados de transaminasas sensuero erupción hipirexia la que sigue muy bien perdón ahora conforme a la liberación de la liberación de histamina le voy a permitir un segundo recordar más o menos cuál es la cascada o cuál es lo que está provocando el alérgeno en el paciente con asma ya que cuando llega un alérgeno en estos pacientes a este telio lo que va a provocar es una respuesta de tipo moral va a provocar que haya linfocitos de tipo TH2 los cooperadores por lo tanto van a empezar a secretar citocinas que van a empezar a atraer células mastocitos los proteccionófilos y la producción de IG eso es en una respuesta inicial estos fármacos me van a servir para una respuesta aguda cuando ya tenemos esta memoria este recuerdo del alérgeno en el cual vuelve a ingresar una segunda vez y ya hay una respuesta rápida porque se pueden unir a las IG que se producieron previamente y con estos se unen a los mastocitos y producen degranulación llevando a la liberación de histamina radicinina etcétera que produce el cuadro agudo en el paciente este cromoblicato es el fármaco que se va a unir a los mastocitos y va a producir o bueno mejor dicho impide la degranulación y la subsecuente salida de todas estas sustancias lo que se dice y no está muy bien estudiado su mecanismo de acción pero lo que yo leí es que no actúa impidiendo como tal que se una el IGE al mastocito sino más bien actúa sobre canales de calcio que impiden la entrada del mismo y que haya salida de las vesículas porque hay que recordar que con la entrada de calcio se mueven las vesículas en la célula más o menos es ahí al nivel en el cual está actuando la forma en la que actúa el medicamento también de la misma manera se dice que reduce muy bien reduce la liberación de los eucotrienos y estos van a ser básicamente profilácticos no puedo pensar utilizar en estos fármacos en mi paciente que tiene un cuadro agudo como tal es más bien una prevención si el paciente piensa ir a ese ejercicio y normalmente tiene un cuadro agudo o haya tenido cuadro agudo durante esas situaciones o cuando visita un lugar en específico puede utilizar estos medicamentos para evitar que se agudice no sirve realmente durante el cuadro así agudo no sirve como un broncodilatador para eso tenemos los los AVA y de contraindicaciones realmente sólo es el de hipersensibilidad producen un poco de bronco espasmo por lo que ella también mencionó Natal porque estos fármacos la forma en la presentación tienen partículas de lactosa y esto puede generar un bronco espasmo de efectos adversos describen que puede producir tos el bronco espasmo y un poco de irritación faríngea ay bueno y pasando a lo que son las inmunizaciones este pues esto va a ser como se va a utilizar como propilaxis para los pacientes que tienen bueno asma y EPOC sobre todo los EPOC pues se les indica como un medio profiláctico este estas dos vacunas que son la contra la aemófilo simpensae y la antineumofásica y así como también este se recomienda que se vacunen una vez al año pues contra el virus de la influenza siguiente por favor bueno este una de las vacunas que vamos a ver va a ser la vacuna vacuna pentavalente que pues va a contener este la hemófilo simpensae de tipo B que es la que nos interesa también va a contener este la dicteria tetanus tosferina y la polio y la vacunación pues la polionelitis este esta va a ser una vacuna este que va a contener el virus inactivado y este también este existe una vacuna que puede ser comercializada que solo solamente contiene este a la hemófilo simpensae tipo B como o sea se va a vender como una vacuna individual por separado y esta cuando es la vacuna pentavalente pues se va a administrar pues a los pequeños este mediante cuatro dosis este la primera dosis se debe de administrar a los dos meses la segunda en los cuatro meses la tercera a los seis y ya la cuarta que sería la última a los dieciocho meses este la única contraindicación de la administración de la una vacuna cualquiera no solo esta va a ser pues que haya tenido el paciente alguna reacción alérgica grave con una dosis anterior o que se haya visto que con cualquier otra vacuna haya tenido algún tipo de reacción alérgica y este y que se sepa que a lo mejor tiene alguna alergia a algún otro componente después de las vacunas y este las reacciones adversas que más se pueden observar pues son las alérgicas el enloquecimiento el hinchazón la sensación de calor o dolor en el lugar de la infección perdón y pues fiebre siguiente por favor también este está la vacuna antineumocosica pues que va a contener al estreptococo neumonial este de esta hay dos tipos la que es la conjugada y la que es la polisacárida este la conjugada pues se va a administrar a los pequeños este igualmente va a tener este cuatro dosis y se administra igual conjuntamente con la pentavalente casi y este la polisacárida se va a administrar este pues a pacientes que tengan este mayor de 65 años o aquellos adultos que de hecho ya tengan comorbilidades que se sepa que que son fumadores y y que pues ya se les haya diagnosticado con época polisacárida pues se le debe de de dar un refuerzo cada cinco años en el paciente adulto este igual este la única contraindicación pues es que se sepa que la persona ya ha tenido una reacción aléctrica grave con alguna vacuna anterior este y pues las reacciones adversas va a ser irritabilidad cansancio pérdida de apetito enrojecimiento hinchazón y obviamente dolor en el lugar de la inyección así como también fiebres escalofríos o cefaleja bueno también en el en el temario venía sobre el uso racional de antimicrobianos estuve investigando y en 1985 en en la conferencia de expertos de Nairobi se bueno se consensuó este uso racional de medicamentos para que pues no se use como tan pues ala y se va por decirlo así este concepto consiste en que los pacientes reciban la acción adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comunidad en la el uso racional de medicamentos va a abarcar desde la adquisición del medicamento la producción la distribución el almacenamiento la dispensa dispensación prescripción y utilización entonces vamos a esto es como de en general de todos los medicamentos y en la siguiente dispositiva les voy a como explicar más o menos de como de los antibióticos principalmente entonces vamos a tener que primero vamos a tener que definir él o los problemas del paciente porque viene a consulta y cuáles son los síntomas por lo por los que él viene o sí bueno por los signos y síntomas por los que él viene vamos a especificar los objetivos terapéuticos saber qué es lo que vamos a bueno cuál va a ser el resultado de que nosotros demos este tratamiento diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente para saber bueno sabiendo como igual las conmovilidades que tiene nuestro paciente y vamos a después a prescribir una receta iniciando el tratamiento donde debe aclararse con por qué se busca bueno por qué se va a dar esta prescripción al paciente cómo debe tomarla cuáles son sus posibles efectos adversos y que pueden llegar a aparecer al tomar cualquier medicamento y qué hacer en caso de que algunos de estos aparezcan entonces igual también lo de brindar información instrucciones advertencias decir al paciente cuándo se lo tiene que tomar cuándo se lo tiene que dejar de tomar y saber cómo estar atento a que si tiene alguna reacción adversa y que no lo esté comunicando también vamos a tener que se debe supervisar la evolución del paciente con el tratamiento puede ser por puede ser por dos días bueno dos supervisiones que puede ser pasiva donde se le explica al paciente qué hacer frente a posibles resultados de la de la terapia o sea decirle bueno que él sienta bueno más bien que él sepa si bueno si siente que no le está haciendo el medicamento o que está presentando nuevos síntomas para que él no lo pueda él no lo pueda decir y en la supervisión activa esta va a ser conducida por el médico mediante controles periódicos establecidos donde lo podemos ver cada cierto tiempo para saber si este medicamento está funcionando y también tener en cuenta las condiciones particulares de nuestro paciente después voy a hacer la que sigue por favor bueno en cuanto a los antimicrobianos es necesario identificar el microorganismo infectante aunque pues no es tan fácil en un bueno en nuestro medio no es tan fácil como hacer una un ay perdón se me fue sobrecreder es hay donde un cultivo perdón no está o sea no es tan fácil hacer un cultivo y pues también en lo que nos tardan en dar en cuál es el agente patógeno en esta bueno en esta guía decía que se podría como algo más fácil hacer una atención de gram pues para ver cuál es la pues las características más o menos del organismo no saber si es positivo o negativo y poder dar como un mejor antibiótico también determinar la sensibilidad del antimicrobiano perdón determinar la sensibilidad antimicrobiano del microorganismo igual esto no es como tan factible porque pues los cultivos se tardan en bueno con esta la sensibilidad se tardan un poco para decirnos cuáles antibióticos son sensibles bueno en nuestro microorganismo cuál es sensible y cuál no entonces pues a esto nos podemos pues nos podemos basar un poco en la epidemiología sabiendo cuáles son los organismos más frecuentes igual si hacemos la atención de gram podemos darnos una idea de a qué metro organismo y qué antibiótico es el que no le debemos dar para que pues nuestro paciente se mejore también es importante saber el lugar de la infección porque tenemos que saber pues qué concentraciones tenemos que dar de antibiótico para que este llegue pues a dónde tiene que ser ya que pues en la estructura de los capilares de las perdón la estructura de los capilares de ciertos tejidos como la próstata el cuerpo vitriocular y el sistema nervioso central son barreras naturales a la penetración de los antibióticos entonces a esto tendríamos que dar una mayor dosis de antibiótico también vamos a hablar sobre la seguridad del antibiótico saber qué tan seguro es pues nuestro antibiótico que vamos a que vamos a dar para que ay perdón porque pues como sabemos hay hay varios antibióticos bueno no solo antibióticos sino medicamentos que pueden ser tóxicos para nuestro paciente entonces tenemos que tener en cuenta esto también como el costo del tratamiento asegurarnos que nuestro paciente por lo menos en una institución privada pueda llegar a comprar el antibiótico porque pues si le es difícil pagar un antibiótico más caro es posible que no termine el tratamiento también es importante la duración del tratamiento ya que muchas veces se llega no se llega a a completar el esquema pues bueno me ha pasado que es como me siento bien y pues me lo dejo de tomar ¿no? entonces hacer hacer esto va va a disminuir bueno más bien va a aumentar la la resistencia de los de los microorganismos ya que no los terminamos pues de matar o de acabar completamente también había leído que hay muchas evidencias que respecto a la eficacia de tratamientos más cortos de algunas infecciones en la que la mayor parte de estudios se han relacionado a neumonías asociadas a ventilación mecánica donde el tratamiento de 8 días versus el tratamiento de 15 días han mostrado tener resultados similares en cuanto a eficacia excluyendo aquellas que son provocadas por bacterias perdón por vacilos gram negativos no fermentadores y pues la que sigue por favor ya para ir finalizando el tema chicos por último casi el último el tema de la terapia esto es la zona su micrófono su micrófono su micrófono Natali Natali perdón ok estos son los métodos por los cuales vamos a poder administrar el fármaco a nuestro paciente y vamos a iniciar por lo que estaremos pensando que podemos utilizarlos realmente podemos utilizarlo de forma terapéutica que es administrar el fármaco al paciente o también como métodos para diagnóstico en las pruebas de función pulmonar que por ejemplo damos agutamor en la esperometría algunos así nos podrían servir estos métodos la ventaja y de lo que habíamos mencionado un poco la clase pasada con el doctor es la utilización de esta vía que dependiendo del tamaño de las partículas siendo de 10 a 15 que van a quedar en la orofaringe laringe de 5 a 10 micras van a llegar a la tráquea y a los bronquios y de 0.5 a 5 micras van a llegar a un depósito alveolar esto tiene como consecuencia utilizar la bien aleatoria que llegue al lugar donde queremos la acción de una forma más rápida pero ahorita vamos a ver algunos efectos no tan favorecedores hablando uno de ellos que es el gadaro de polvo seco pero bueno de los cartuchos pre-usurizados que tenemos al lado izquierdo de las ventajas que tenemos es que al paciente le es fácil en transportarlos son rápidos son compactos y son portátiles y algunos como los nebulosadores necesitan preparar moverle a la dosis para lo que se va al paciente esto solamente con disparo ya está listo algunas desventajas es que necesitan una coordinación entre el disparo y el movimiento de inspiración que tiene que tener el paciente y tienen un grado muy alto de depósito en la faringe lo que estamos viendo y que menciona el doctor es que pueden tener de ahí efectos adversos en estos pacientes debido a que necesitan un movimiento muy coordinado si es que tenemos pacientes que no pueden bien por ejemplo pacientes pediátricos o de la tercera edad podemos utilizar una variante que es la aerocámara que este aumenta la dosis que llega a los pulmones disminuye un poco disminuye en bastante cantidad el depósito que hay disminuye la necesidad de coordinación que debe tener el paciente porque el paciente solamente debe de respirar hay una hay una no sé la palabra es cuando expira el paciente se abre y permite la salida cuando expira llega por acá y ingresa a la vía inalatoria las desventajas de este de la aerocámara es que es más robusto es más costoso y pues al paciente en algunos casos por no cerrar muy bien la cámara puede que haya fugas y lo que se le está administrando al paciente en la dosis que se le está administrando al paciente no sea la necesaria de los inhaladores de polvo seco las ventajas es que también son compactos son portátiles y tampoco no requieren una coordinación tan marcada como los cartuchos presurizados desventajas un poco similares que tienen depósito alto faringio en algunos pacientes llegan a producir tos porque tienen partículas de lactosa y también mencionan que no deberían ser utilizados en pacientes menores de siete años los nebulizadores de las ventajas no requieren coordinación por parte del paciente conforme al disparo simplemente con que respiren pueden administrarse y pueden ser muy versátiles al momento de dependiendo de cuál sea la dosis que queremos administrar al paciente y de las ventajas es que es un equipo muy voluminoso es muy costoso y hablando en términos hospitalarios puede que se llegue a ser un fomite y puede ser un vector para infecciones bueno este ya para ir finalizando este con el último tema que es oxigenoterapia este pues para empezar sus indicaciones pues va a ser este se va a utilizar este como tratamiento cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda por ejemplo como ya les había mencionado en una crisis asmática o estado asmático también se le llama o también en una insuficiencia respiratoria crónica como puede este ser este un paciente con EPO pues se le puede este dejar este que se lleve el oxígeno bueno la terapia la oxigenoterapia este de forma domiciliaria y pues como vamos a saber que que nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria esto se va a saber este o se va a diagnosticar con la este ay se me fue el nombre esta prueba la gasometría sí con la gasometría arterial este pues este nos vaya a ayudar a diagnosticar este una insuficiencia respiratoria cuando los valores de presión arterial oxígeno pues sean menores a 60 milímetros de mercurio eso si estamos hablando pues obviamente que tenemos un paciente aquí en la ciudad de México o una saturación de oxígeno que sea bueno que tengan valores menores al 90% y pues este este algunas de las contraindicaciones que podemos este encontrar en la oxigenoterapia pues va a ser este que nuestro paciente llegue con falla cardíaca o una falla respiratoria este no se va a poder utilizar este pues ningún tipo de mascarilla ni puntas nosales porque pues nuestro paciente ni siquiera va a estar respirando entonces no lo vamos a poder utilizar tampoco cuando se encuentra con una inestabilidad hemodinámica como puede ser la hipotensión una arritmia o un cuarto de mi cardio porque pues este normalmente bueno cuando utilizamos una oxigenoterapia pues este se habla de que estamos metiendo una presión positiva a los pulmones y pues esto puede disminuir este la precarga hacia el corazón y pues si el paciente ya estaba hipertenso o tenía una insuficiencia cardíaca pues esto este lo va a terminar este pues dañando más este tampoco se puede utilizar cuando nuestro evaluamos a nuestro paciente y sale que tiene una escala de Glasgow pues con un puntaje menor a 10 este entonces tampoco vamos a poder utilizar porque puede que nuestro paciente ni siquiera pueda este inspirar de manera adecuada y pues este también en caso de que este se vea que tenga muchas secreciones abundantes debido a que esto puede este pues puede este bueno si se acuerdan este hay varios tipos de mecanismos de fisiopatologías de fisiopatología en la insuficiencia respiratoria una de ellas es la de tipo en la cual este pues nuestro paciente no se va este a beneficiar del uso de la oxigenoterapia debido a que hay una gran acumulación pues de moco en las vías aéreas en los aviones principalmente y pues es por esta razón que no se va a poder utilizar este tampoco se puede utilizar cuando se encuentra que hay una hemorragia digestiva alta o incluso una hemorragia en las vías aéreas pues debido a que solamente vamos a ocasionar que pues que esté revoloteando ahí la sangre por dentro y este tampoco se puede utilizar en una cirugía bueno cuando nuestro paciente haya tenido una cirugía facial este pues debido a que puede que que este pues podamos ocasionar un daño pues al colocar este la pues algún tipo de mascarilla y este o tampoco cuando haya tenido una cirugía gastroesofágica reciente pero y es también está contraindicado cuando se se sabe se sabe que hay una obstrucción de la vía aérea superior pues obviamente porque ni siquiera le va a estar llegando el oxígeno este tampoco se puede utilizar en un traumatismo cráneo facial o una malformación en la safaringia y tampoco en las quemaduras que bueno que dañan principalmente a la cara entre los efectos adversos pues vamos a encontrar que puede el uso de oxígeno puede resecar y ocasionar la ulceración de las mucosas también podemos provocar un deterioro del transporte mucosiliar así como retención de algunas secreciones bronco espasmo e incluso infecciones en el caso de que no se haya llevado la adecuada desinfección de los aparatos o que alguien no haya no haya utilizado la técnica acética adecuada dependientes de cuál es el porcentaje de oxígeno o la saturación de oxígeno que tiene nuestro paciente que no debe de sobrepasar pues del 95% debido a que uno de los efectos adversos pues que se pueden dar es la toxicidad por oxígeno y este entonces hay que cuidar que no sobrepase del 95% pero sí que que llegue a al menos al 90% y pues ese es uno de los objetivos de esta terapia y se va a dejar domiciliaria como les había mencionado anteriormente este por ejemplo a los pacientes con EPOC y en este caso pues se debe de tener mucha precaución de que de decirle al paciente que no que no se ponga a cocinar porque pues que no puede cocinar ni siquiera porque bueno el oxígeno es muy inflamable este y puede provocar una explosión y tampoco este hay que permitirle al paciente que fume hay que decirle que debes de dejar de fumar pues por esta misma razón siguiente por favor ay bueno aquí les puse este cada este pues este mascarilla o aparato que se utiliza en la oxigenoterapia por ejemplo la cánula nasal aquí viene este en una columna este el flujo por por litro litro por minuto que este que nos aporta una cánula nasal así como esto los demás la mascarilla simple la mascarilla con el cebollo este y así como este la fracción de oxígeno el porcentaje de la fracción de oxígeno pues que nos pueden aportar de acuerdo al flujo que nosotros este pues indiquemos y pues cada uno va a tener su indicación por ejemplo la cánula nasal se va a utilizar más en los procesos agudos pero donde nuestro paciente no requiere tanto este oxígeno y pues también en tratamientos prolongados este y en los enfermos crónicos la mascarilla simple pues este se puede utilizar este en ocasiones sabemos que la patología es aguda o la insuficiencia respiratoria no llega a ser grave sino que se queda en leve o moderada y pues se utiliza más como un tratamiento este breve y este y como tratamiento en caso de que nuestro paciente se esté recuperando este después de alguna cirugía este la mascarilla con el seborio este se va a utilizar más en las insuficiencias respiratorias graves este y por y también en casos de que nuestro paciente pues este se haya intoxicado con CO2 y esto va a servir para este poder barrer el CO2 que quedó en sus pulmones la mascarilla de Venturi va a estar indicada sobre todo en aquellos pacientes que se encuentren realmente graves o inestables y que precisen la oxigenoterapia que con un control estricto de la fracción inspirada de oxígeno como es en los casos de insuficiencia respiratoria mixta y bueno este no venía como tal en el temario acerca de la ventilación mecánica invasiva por eso no lo puse pero este nada más para para que lo tengan en cuenta en cuenta les quería este comentar que esta la ventilación mecánica invasiva está más indicada en casos por ejemplo en los que con alguno de esos dispositivos que son los de la no invasiva este después de una hora no mejor no vemos que nuestro paciente esté mejorando entonces eso sería por ejemplo una indicación para intubar a nuestro paciente o en caso también de que estemos preparando a nuestro paciente para para alguna cirugía que requiera de anestesia también tenemos que intubar al paciente o pues realmente cuando nuestro paciente ya esté muy grave que ya presente una una falla respiratoria grave en ese caso pues estaría indicado utilizar la intubación y eso ya sería todo en esta parte creo hay varios detalles importantes miren el detalle número uno es como se dieron cuenta el uso de oxígeno que pudiera pensarse que es muy fácil en realidad no lo es tanto esto porque en muchas ocasiones puede llegarse a dar el caso en que como una vea que una persona está con dificultad ventilatoria y razón uno que lo que necesita es oxígeno y llenabas es ponerle la mascarilla y ya está en realidad no es así inclusive desde el punto de vista de la ventilación mecánica y no me voy a meter en mucho detalle al respecto pero uno de los problemas de mortalidad que pueden llegar a tener los pacientitos que son afectados por COVID es que justamente el manejo del ventilador es un manejo no tan fácil es decir si ustedes manejan una presión positiva al final de la expiración muy bajita esto puede generar que los alveolos se puedan colapsar porque no tienen la suficiente entrada de aire como para tenerlos distendidos pero si por otro lado lo que ustedes manejan es una presión muy elevada entonces pueden generar una cosa que se llama varotrauma y el varotrauma afectar tanto el endotelio vascular como el revestimiento de los alveolos y entonces generar mayor daño pulmonar entonces en gran parte lo que está sucediendo ahorita con muchos pacientitos que están intubados es que también existe el riesgo de que tengan ese daño a nivel pulmonar de tal manera que el uso de oxígeno se tiene que manejar con mucho cuidado en pacientes que tienen EPOC porque recordemos como comentaron sus compañeros hace un momento que los pacientes que tienen una hipoxemia crónica su centro respiratorio cambia digámoslo así los parámetros para saber cómo va a responder y esto trae como consecuencia que esas personas se hagan oxígeno dependientes y como comenté yo al principio del tema eso trae como consecuencia que sea muy difícil destetarlos ese es un detalle importante en relación al oxígeno el otro detalle importante es que al final de cuentas los parámetros que necesitamos son los parámetros gasométricos para poder saber cuándo un paciente requiere de oxigenación y cuándo no en relación al tema previo que comentaba su compañera de los antibióticos nada más recordar tres detalles el detalle número uno es que la gran mayoría de las infecciones que descompensan un paciente con EPOC frecuentemente son infecciones virales por lo tanto como comentamos también en algún momento del tema no todos los pacientes requieren antibióticos evidentemente en el caso clínico sí porque fue una descompensación notoriamente bacteriana por la evolución que tuvo el otro detalle importante al respecto es que siempre tienen que considerar el tipo de antibiótico que van a utilizar por un lado y por otro lado que ese antibiótico tenga una cobertura sobre la mayoría de los organismos involucrados en la descompensación como bien comentaba su compañera tiene mucho tiene mucho que ver y es muy importante no dejarlo de lado el hecho que si el paciente se descompensa a nivel hospitalario obviamente el tipo de antibiótico que va a necesitar tendrá que incluir la formación de bacteria o la formación tendrá que incluir el espectro de bacterias que se presentan o que se desarrollan a nivel hospitalario esto también es muy importante no van a utilizar un antibiótico común y corriente por ejemplo en una persona en la que sospechen que tenga un problema respiratorio adquirido dentro de un hospital ahí obviamente el espectro es diferente en relación a la duración de los tratamientos la tendencia es que en muchas infecciones se está repensando pero no es el término correcto sino se está reevaluando la duración que tienen que tener las personas el tratamiento antibiótico en la gran mayoría de los casos es de 5 a 7 días ya difícilmente son los los 10 o 14 días que se utilizaban anteriormente ¿no? en relación a las vacunas esto es algo muy importante también porque nosotros estamos habituados como médicos a ponerle mucho énfasis a la cantidad de vacunación del paciente pediátrico sin embargo como ya comentaron sus compañeros es muy importante considerar que los adultos también tenemos una cantidad de vacunación sus dosis de vacuna de la hepatitis B y deben de tener su sobre todo aquellos que tengan algún problema pulmonar su vacunación de influenza y de neumocopo de tal manera que es muy importante esto porque como ya vieron ustedes uno de los de las bacterias que con mayor frecuencia pueden generar descompensación del EPOC es el neumocopo para lo cual hay vacuna y uno de los virus que con mucha frecuencia pueden generar descompensación es el virus de la influenza para lo cual también hay vacuna entonces la vacunación siempre tendrá que ser una piedra angular en el manejo de los pacientes que tienen EPOC y finalmente recordar que el tipo de bronco dilatador que ustedes van a utilizar va a depender mucho de las características del paciente es decir si el paciente tiene un cuadro agudo evidentemente no van a tratar de revertir el cuadro agudo con el manejo de un esteroide inhalado o con cromoglicato o con montelucast o con silutón porque evidentemente estos medicamentos tienden a tener su mecanismo de acción más en prevenciones de los cuadros y en el caso del esteroide en impactar sobre la inflamación de tal manera que ante un cuadro agudo lo primero que tienen a utilizar siempre son bronco dilatadores de acción corta o de acción larga eso ya va a depender de las condiciones del paciente y si ustedes recuerdan esto que les estoy comentando va mucho de la mano con lo que dicen cualquiera de las guías que ustedes revisaron entonces eso siempre deben de tenerlo en mente aunque hay medicamentos que tienen combinaciones de lava y esteroides pacientes que tienen EPOC evidentemente si yo utilizo esos medicamentos el esteroide no va a actuar de inmediato sino lo que va a hacer el esteroide es actuar a mediano plazo disminuyendo la inflamación y disminuyendo la exacerbación de los cuadros pero el bronco dilatador es el que debe de tener más peso en ese momento porque lo que necesitamos es romper el broncoespasmo y finalmente enfatizar en lo del tratamiento para la tos como dijimos el día de ayer es un mecanismo de defensa y se tendrá que utilizar si queremos un buen mucolítico vapor de agua o que el paciente incremente la ingesta de agua siempre y cuando no tenga una contraindicación para ello porque sabemos que el agua va a hacer que el moco sea más fluidificado y por lo que sea más fácil para el paciente de poderlo manejar de acuerdo todos están ahí chicos y doctor aquí estamos el silencio el silencio de acuerdo ¿tienen ustedes alguna duda? no doctor entonces hoy fue la facultad por cierto sí dime dime nada más tenía la duda de saber si en todos los pacientes que se operan con la anestesia general se les tiene que intuber sí lo que sucede es lo siguiente cuando a ti te ponen una anestesia general normalmente tu centro respiratorio cambia las características por un lado y por otro lado tú tienes riesgo de tener una relajación porque acuérdate que no solamente es el anestésico sino también hay un inductor de anestesia que frecuentemente te genera una relajación muscular entonces como tú no tienes la certeza que eso pueda suceder en los pacientes por eso es por lo cual en la gran mayoría de ellos si se utiliza la intubación si tú no utilizas dentro de la inducción un medicamento que tenga o que lleve a cabo una relajación muscular es decir que el paciente pueda estar respirando como cuando estamos dormidos por decirlo de alguna manera entonces ahí no es necesario gracias alguna otra pregunta chicos digo que sea de medicina ¿no? del tema que estamos bien este venga 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 yo nada más como última duda ya juro que me cayó el no 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 adelante aquí los por ejemplo en el caso de los corticoesteroides digo ahí si no me quedó muy claro si llegara a ser que de repente el paciente tuviera una infección muy grave y y necesitara de todos más el medicamento en ese caso ¿se disminuye la dosis o se o se retira por completo hasta que el el paciente mejore de su estado de de enfermedad sí lo que sucede es de que el esteroide no te va a ayudar en el cuadro agudo o sea cuando tú tienes un paciente que tiene un cuadro agudo entendiendo por cuadro agudo como el que vimos en el caso clínico que es un paciente que tiene expectoración que tiene fiebre que tiene aumento del 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 trabajo respiratorio que tiene insuficiencia respiratoria por la gasometría en ese paciente el esteroide no te va a actuar en ese momento entonces no tiene mucho sentido que en ese momento tú lo utilices porque a ti lo que te interesa en ese momento son dos detalles primero controlar la broncopostricción y segundo controlar el factor que generó la descompensación que en el caso de la revisión que hicimos del caso clínico es un paciente que tenía una infección bacteriana agregada por eso que le dieron al inicio la quinolona ahora ya que tú sacas al paciente del cuadro agudo que está con el tratamiento antibiótico y tú sospechas que puede llegar a tener una recaída en dos o tres meses porque es un problema pulmonar crónico entonces ahí tú instauras el esteroide para que el esteroide empiece a actuar sobre la reacción inflamatoria posterior al cuadro clínico ¿por qué? porque como comentó hace un momento su compañera sobre todo obviamente con el uso de esteroides sistémicos el riesgo que tú tienes es de que tengas una superinfección o una sobreinfección entonces por eso es que yo decía hace ratito si lo puedes utilizar pero no lo vas a utilizar de inicio para romper el broncospasmo sino lo vas a utilizar en ese mismo paciente una vez que tiende a recuperarse ok doctor ya me quedó mucho más claro si si bueno pórtense bien nos vemos virtualmente el lunes que tengan buen fin de semana estudien mucho cualquier cosa estamos en contacto muchísimas gracias doctor gracias doctor muchas gracias gracias doctor tengan bonita tarde gracias doctor nos vemos gracias